Sí, y si llegamos a 2000 likes, que no lo he dicho, vuelvo, ¿vale? Una tercera vez. Y así siempre. Ahí va, bueno. Hola, gente. ¿Cómo andan? Yo espero que anden bien a esto con un nuevo video para el canal. Y hoy tenemos nuevamente a un invitado especial. Estamos acá con Juan Lugo. Muy buenas, ¿qué tal? Pues estoy contento de estar aquí porque la última vez me lo pasé muy bien y me has dicho que va a ser más difícil. Eso no me ha gustado tanto. Sí, en esta vez, yo dije, en esta vez se viene un nivel muy difícil, ¿eh? La posta porque te vi muy bien en la primera parte y dije, vamos a ver si se la puedo complicar un poquito más. Así que vamos a ver cómo te va. Igual, como me lo pidieron los lectores españoles, agregué dos plantillas de España para darte una manito porque son muy difíciles de verdad. No sé si la gente las voy a adivinar. Bueno, ni la gente ni yo. O sea, ya veremos. Vamos a ver, te tengo confianza. Te tengo confianza porque en la primera parte estuviste a la altura, así que vamos a ver en esta. Y nada, Juan Lula, otra vez pedimos mil likes en tres horas. Ya la gente lo cumplió. Ya pasó los seis mil likes. ¿Cuánto para este, Juan Lula? Porque la verdad que la gente se arregló, le encantó. Y gracias ahí por el aguante, gente. A ver, lo primero de todo, muchas gracias por los seis mil likes. O sea, que aunque no sea mi canal, pues yo lo agradezco. La verdad es que me gusta. Me gusta que el vídeo tenga apoyo porque eso significa que la gente se lo pasó bien. Y a ver, pedí mil. Tuvo seis mil. Pero a ver, tampoco quiero que se me vaya la cabeza. Vamos a pedir dos mil. Que siguen siendo muchos, ¿eh? Pero que si son más, pues bienvenidos serán. Claro, ahí está. Dos mil likes, entonces. Vamos a ver, yo creo que se puede que la gente le va a ocupar. Y nada, ya saben, todo el mundo que son nuevos. Suscríbete, patate por el canal. Y si te gusta, suscríbete. Así que nada, vamos a darle ahora sí, Juan Lula. Sí, y si llegamos a dos mil likes, que no lo he dicho, vuelvo, ¿vale? Una tercera vez. Y así siempre. Ahí va, bueno. Esa no la sabía. Dos mil likes y vuelve Juan Lula. Exacto. Ahí se la dejo. Vamos ahora sí con el primer equipo. Equipo, yo creo que, bueno, te dejo a ver, de la Liga Chilena, claramente, pero... Sí, sí, de la Liga Chilena. Ya estoy viendo que este vídeo va a ser... Me vas a tener que ayudar un poquito, ¿eh? Si no... Sí. Mirá, te doy una pista acá. Es un equipo conocido de Chile, no es un equipo... Yo creo que... Creo que es Universidad de Chile. Bueno, te la jugás... Está por ahí. Te lo digo que está por ahí. No, 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 no. Es... Es la Católica. Que tiene delante del argentino un... Sí. ¿Te la jugás por la Católica, entonces? Espérate. Sí, sí, me la juego por la Católica. Que me suena que tiene varios argentinos. Ahí está. Vale, vale. Mira, la Católica. Mira, ahí el cambio porque con la Universidad de Chile era la más facilita esa. Así que bien. Puf, esta es la más fácil, pues. Sí, sí. De la de América es la más fácil. Porque después con los españoles yo creo que capaz que ahí puede sumar un poquito. Vamos con la siguiente. A ver acá. Equipo argentino que tiene un chileno. Vale. ¿Lo tienes? A ver, espérate, ¿eh? Hay un central peruano, pero que es de Boca Juniors, que es Zambrano, que... O sea, que no es. Boca no es porque aparte me lo pusiste en el otro vídeo. O sea, la pista Boca Juniors no es. Eso te lo digo. No, Boca Juniors no es. Y el mediocentro, no estoy seguro, ¿eh? Pero yo sé que, por ejemplo, Marcelo Díaz está en la Liga Argentina, que juega aquí en España, en el Celta. ¿En qué equipo estaba? Pues estaba en Racing, creo, pero tampoco estoy seguro. A ver, central. Voy a decir Racing, pero... Racing. Vas con Racing. Racing, entonces, ¿te la has jugado por Racing? Le mando. A ver, estoy 50%... Sí, 50% no, pero es que tampoco... No sé... O es Racing o no sé cuál es. Así que voy a decir Racing. Racing, ¿te la has jugado? Vélez Árfica, el dame... ¡Oh! Abraham, ¡ay, Abraham! Y además ha jugado con la selección, Abraham, con la selección de Perú. Qué lástima. Ahí era difícil, igual. Era difícil porque yo justo este equipo no lo había visto y por un momento pensé que era Racing. Y van a ver que en la cámara cuando hiciste el chelo vía. Dije, sí, sí. O sea, échame la comiata yo. Sí. Hostia. Acá. Equipo... El equipo está... Lo sabe. ¿De qué liga? De la liga peruana, ¿no? ¿Tiene pinta? Vaya, debería. Eso sí. Liga peruana es... Este es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Te doy una pista. Es un equipo conocido de Perú. Porque la otra vez no te puse ninguno de Perú. Entonces dije, vamos con uno conocido de Perú. Vale. Estoy pensando a ver si se me ocurre algún jugador argentino, ecuatoriano... Ahí, venezolano, uruguayo. Sí, ahí tenés la clave. Sí, claro, claro. La clave siempre son los jugadores que no son del país. Porque es lo que... Sí. La verdad es que aquí estoy... Voy a decir Sporting Cristal, pero... Sporting Cristal, ¿eh? Sí, me la juego por Sporting Cristal. Es que son difíciles, ¿eh? Sí, son muy difíciles. Yo dije, en esta parte, nivel muy, pero que muy difícil. Dale, dale, a ver qué es. Alianza Lima. Alianza Lima. Alianza Lima. Quise ir con uno de los grandes de Perú. Y bueno, era difícil igual. Bueno, pero está bien, está bien. Mira, estos jugadores, estos equipos, me los tendré que ir aprendiendo poco a poco. Siguiente equipo. Difícil. Este es de Ecuador. Sí, L de Ecuador. Este es L de Uquito. ¿Te la jugás? ¿Te la jugás por Liga de Quito? Yo creo que sí. ¿Sí? ¿Le doy? Sí, dale. Barcelona. Barcelona. Me cago en la leche, tío. Sí, sí, porque Barcelona está jugando en el Libertadores, pero... Ay, ay, ay. Ay. Mira que estaba también pensándolo, pero digo, no, creo que... Pues bueno, nada. Mala suerte. Está bien, está bien, está bien. Igual, era difícil. La verdad, te lo tengo que decir, son clubes difíciles de adivinar. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que las nacionalidades como casi siempre son argentinas, uruguayas y tal, y es difícil. Sí, ahí se complica. Y este, ni te digo lo que se te complica. Mira, yo sé que Sebastián Viera está jugando en Junior de la Liga Colombiana. Así que voy a decir Junior, y si no es Junior, pues no lo sé. Bueno, le doy Junior entonces. Ay, ay, bien ahí. Digo, si no es este, no sé quién es, eh. Esta vez te funcionó bien la lógica, porque la otra vez había nombrado a Junior y dije, bueno, vamos a ponerle Junior en este. Y ahí está, le pegaste bien ahí. No venía tan mal. Para el nivel que hay, venía bastante bien. Porque me conozco jugadores puntuales y si da la casualidad que más o menos lo enfoco ahí, pues mira. Claro, esa es la clave. Vamos a ver si acá con los españoles puedes remontar un poco. O sea, este es español, ¿no? Sí, es español el club. Vale. Este es español. Lateral derecho de Albania. Delantero uruguayo. Medio derecho inglés. Medio centro... Es un equipo de España, pero rebuscado, eh. Sí, sí, no, no. Es un equipo fácil de España. Es un equipo complicado. Es que lateral derecho de Albania... Que sepas que este cuando lo vea me va a dar rabia, eh. Pero déjame un poco que piense, por favor. Que este... Si pienso lo puedo llegar a sacar. Te tengo fe, te tengo fe, Juanlu. Juanlu, te puedo dar una pista. Es un equipo que juega en la segunda división española. Y que viene bien. Vale. ¿Te atubo a esa pista o no te da mucha mano? Hombre, es una ayuda importante. Y de hecho... Yo creo que sí. Creo que con esta pista... Claro, porque ¿sabes qué pasa? Que me estaba calentando yo la cabeza con un equipo de primera división española. Pero claro, esto es el Almería. El Almería. Ahí está. La pista te sirvió, Juanlu. Claro que me sirvió. Es que me estaba calentando la cabeza. Digo, es que equipo de primera división española tiene un lateral derecho de Albania. Siguiente equipo, MLS. El siguiente español viene después. Ahora nos vamos a la MLS. Una liga que conoces. Pero es un equipo muy difícil. No, este es fácil. Para mí es fácil este. ¿Fácil? Sí. ¿Para vos es fácil? Sí, porque... Este es Inter Miami. Más que nada porque me conozco los jugadores. Porque como es un equipo nuevo, pues me he mirado a la plantilla. De hecho, lo he visto jugar un par de veces esta temporada. Bueno, a lo mejor estoy aquí hablando y no es. Pero yo creo que es Inter Miami. Ah, nada, te lo confirmo. ¿Te imaginas que empiezo yo aquí a hablar y no es? Quedaba pegado. Pero bueno, sí. El Inter Miami. Ahí está bien. No te costó. Yo sabía que con la MLS tampoco se tendría mucho problema. No. La MLS bien, ¿eh? La MLS bastante bien, ¿eh? Me puedo saber casi todo. Ahí está. Ahora, el otro club español. ¿Otro club? No es tan difícil. No es tan difícil. No, este no quiero ni pista. Si la fallo, la fallo. Déjame que piense. Vale. Vale, un delantero. Hay un delantero. Un central eslovaco, otro serbio. Un delantero colombiano. Colobata. La clave está en el japonés. Ahí te tiro ese y no te subo más. Vale, yo ya estoy pensando en equipos de segunda también, ¿eh? Porque como antes me has hecho eso. Claro, tengo que pensar las dos cosas. El Zaragoza, Shibasaki. Tampoco es... Esto es el Zaragoza. El Zaragoza... Pero con jugadores raros, ¿eh? De titular. ¿Estás seguro? ¿Por el Zaragoza vas a entrar? No, no estoy seguro. Pero a ver, déjame, déjame que me estás teniendo dudas. Te la dejo, te la dejo pensar. Es que tantos jugadores extranjeros en un equipo de segunda... O puede ser de primera. No sé. No te doy piso. Pero de primera... O sea, pero español, ¿no? Desde la Liga Española. Sí, sí. Ah, vale, vale, vale. Digo, a lo mejor me has hecho de primera, pero de primera división en general, no de España. Vale, de primera. Es un equipo conocido. Te puedo dar una pista si quieres. Te doy una pista más. Pero me quitan medio punto. Tal. El jugador japonés está cedido. Está cedido. Ahí, capaz. Yo creo que con esa pista lo puedes sacar. Y es conocido. Vale, hola. Ya sé qué equipo es. ¿Sabes qué pasa? Que llevo un rato pensando en equipos de segunda división. Y esto es el Mallorca. Si esto es el Mallorca, que es el Kucho Hernández, Budimir, Kubo... Ahí está. Madre mía, esto es el Mallorca. Te hice el mareo. Te hice el mareo. Como en la primera te tiré el segundo. Sí, sí. Que sepas que pensaba que era de segunda. Bueno, medio punto. Al menos estoy contento. Te la jugué en mentales. Te la jugué en mentales. Me estás haciendo un juego aquí psicológico. Claro. Y ahora. Ahora el imposible. Si sacas esta. Tengo un amigo que es hincha de este club. Si sacas esta, te pones allá arriba. Esta no sé. Muy difícil. Pero habrá muchos equipos que tendrán todo uruguayo, ¿no? Hay bastantes. Pero tampoco tantos. Porque en la mayoría hay algún argentino. Pero en este son todos uruguayos. Tienes un amigo que es de este equipo. Voy a decir... Voy a decir uno al azar, ¿eh? Al azar. Esto es... Para, para. ¿Querés que te doy una pista? Te puedo dar una mínima pista. ¿O querés tirar? Dame la pista. Dame la pista. Que no la voy a acertar igualmente. Dame la pista. Este año no estás jugando. Ni Copa Libertadores. Ni Copa Subamericana. Vale. No sé si te subo con esa pista o... Bueno. Es lo mismo. Sí, al menos, por lo menos, descarto los que juegan la Libertadores. O sea, es Sudamericana. Voy a decir que es Liverpool. Por decir uno. ¿Te la has jugado por Liverpool? Sí, es que no sé otro equipo. No era Liverpool. Defensor Sporting. Defensor Sporting. ¿Lo conocías a Defensor? Sí, sí. Bueno, de oída. La verdad es que los jugadores no, ¿eh? Pero... Sí, pero los jugadores no. Ahí está. Bueno. Liverpool podía ser igual, pero en este caso era Defensor Sporting. Era muy difícil. Ya te lo digo que era casi imposible aceptar este. Así que... Bien. Último cuadro ahora. Último. Mira, este sé quién es. Creo, creo. ¿Lo tenés? Sí, creo que sí. Porque en México, creo que todos los equipos, excepto este, o por lo menos todos los conocidos, a lo mejor hay algunos... Pero todos los equipos conocidos, excepto este, tienen extranjeros y además bastantes. Y es Chivas de Guadalajara. Que creo que todos, o prácticamente todos, son mexicanos. Y creo que casi todo el equipo, por lo menos... Sí, sí. Es que creo que toda la plantilla, prácticamente. Sí, te lo confirmo, es el Chivas y sí. Es que aparte, en México, todos los equipos tienen un montón de argentinos, colombianos, estadounidenses, de todo, pero menos Chivas. Sí. El Chivas, no sé si será que tiene alguna ley. En los comentarios me lo pueden contestar los aviones mexicanos, pero como ven, full equipo mexicano. Y te fue bien, ¿cuándo? Terminamos acá, no hay más equipos, te fue bien. Hombre, para lo difícil que era, yo creo que aprobado por lo menos, ¿no? Sí, sí, aprobado está, porque era un nivel muy difícil, creo que más difícil y que esto ya no, no, es imposible. Así que, bien de bien. ¿La puntuación la sabes? Cinco puntos. Está. Y aprobate. Muy bien, estoy muy contento. Además, de esos cinco, dos han sido medio, así que podría haber llegado a ser un seis casi, así que bueno. Claro, aprobate ahí, diez, la mitad, cinco. Yo te lo doy como aprobado. No sé la gente, pero yo como aprobado te lo doy. Vale, pues muchas gracias. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Me gusta casi más hacer equipos así que de los más conocidos. No sé, es divertido porque te calientas más la cabeza y está guay. Claro, te la complico mucho más porque no es lo que estás asociado, el punto del capa de acá y tenés que pensarla mucho más. Pero te fue bien, creo yo, no sé, me la jugaría. Que sos uno de los youtubers españoles que más sabe de fútbol de América. Bueno, a ver, seguramente habrá mucha gente por ahí también que sepa, pero quiero que la gente, por favor, llegara a dos mil likes, que quiero volver con este reto. O otro, si me quieres preparar otra cosa. Claro, sí, podemos cambiar porque, no sé, si te armo otro, ya va a ser. No, 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 ni te digo. Más difícil ya, no, a no ser que sean de la MLS casi todos. Claro, ahí te la hago, pero si no se complica. Bueno, ya saben, si la gente mete esos dos mil likes, que yo confío, confío en los youtubers que lo van a hacer, van a meter esos dos mil likes y te vamos a tener de vuelta. Perfecto, pues espero que la gente llegue. Muchas gracias por la invitación y nos vemos por mi parte. Ya, sí, gracias a vos, Juanlu, por la buena onda. Y nada, gente, si sos nuevo ya sabéis, suscríbete, pasate por el canal, dejá tu like y nos vemos en la próxima con un nuevo video. Bye, bye.